Los trenes porque no ha habido nada, me parece. Quédate ahí, quédate ahí. Exactamente. No nos vayamos de ahí. Estela, ¿qué país estamos haciendo? Bueno, yo diría, ¿qué mundo? ¿En qué mundo estamos? Porque esto es acá, felizmente es una falsa alarma, pero igual es muy mortificante, pero lo que estamos viendo, esas muertes en centenares que se hacen por bombas... Lo que dice hoy, y la ANCA. Tremendo, claro. Hay un caos mundial muy tremendo y con muchos inventos y con la modernidad se puede llegar a descubrir quiénes son, pero a veces es imposible. Lógicamente, nosotros vivimos en este mundo y está llegando acá algunas formas que nunca hubiéramos deseado tener. Por ejemplo, esto de... Qué tremendo que uno tenga que tomar un tren y se encuentre con que hay una bomba. Porque antes yo, que tomé tantos trenes para irte a la Plata Bransen, por ahí esa chanchita se quedaba en el camino porque se le confía algo. Nos teníamos que bajar todos y hacer dedos y las maestras subíamos en los camiones porque era gente confiable. El camionero... Una vez a mí me tocó subir en un camión con otras maestras y el camionero, no sé qué se le pasó, y se bajó y me dijo, bueno, ponga usted... se pone usted en el volante y cuando yo le digo, yo no sé manejar, pero me decía, ahora, apriete, y yo digo, pero no... O sea, era otro mundo, todo el mundo. Era un mundo menos violento. Pero nuestro mundo latinoamericano no era esto. Estamos, yo creo, en un apocalipsis, una cosa que nos duele y sobre todo tenemos que mirar, en principio, fundamentalmente, nuestro país, ¿cierto? Por eso te pregunté qué país estamos haciendo. Nuestro país está contagiado y está mal llevado porque sobre la gobernación a la gente y la atención al más desvalido se elige el dólar. Entonces, el rey de nuestro país es el dólar. A mí que me interesa si aumenta, baja, si yo no compro, porque quien puede adquirirlo lo adquiere en los momentos en que les conviene. Entonces, lo que hay que ver si comen todos los días los chicos, esto que estamos viendo del hambre y la muerte por hambre, enfermedades ya erradicadas que vuelven, viviendas que no se tienen, que viven en la ciudad de Buenos Aires en pleno centro, en casas armadas, como en familias. Y eso, y la gente que gobierna está haciendo roduras de la avenida Corrientes para poner una cosa ahí que todavía no entendemos, después en las plazas los lindos canteros, que yo, como dijo, creo que el presidente dijo, y bueno, no tienen para comer, pero tienen calles para ir a la escuela, pero sin comida, no va a haber calle poblada por nadie, porque... Dijo que tenían cloacas porque convivían con la mierda, perdón. Bueno, yo no lo quería decir tan grosero. No, bueno, pero lo dijo él, lo dijo él. Sí, no, 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 es una barbaridad, yo creo que uno no quiere hablar mal, porque ya cansa, nos cansa a nosotros. Lo que tenemos que hacer es buscarle el país entero y desde el lugar en que estamos las soluciones. De las soluciones se habla de unidad y hay que unirse. Unirse aún con las diferencias y llegar a tener un periodo de transición que será como se arregla con el FMI para pagar o no pagar y después vendrá otra etapa y así no la veremos las que tenemos a esta edad, pero lo que hay que hacer es terminar con este momento histórico nefasto de un gobierno que ha fundido el país en todos los ámbitos posibles, ¿no? Porque realmente yo soy docente y lamento lo de las escuelas y las muertes que han ocurrido por falta de atención a la estructura escolar, el del edificio. No, y los niños, sobre todo, duelen los niños que no comen porque ya crecen con problemas serios cerebrales por falta de alimentación, lo cual no van a tener el cociente intelectual interesante que tienen todos. O sea, ¿qué estamos haciendo? Yo pienso, ¿qué se creerán los que hacen esto? ¿Que ellos no van a morir un día? ¿Y los dólares? ¿A dónde se los van a llevar? Permitíme ir al móvil otra vez y después ya voy al pollo y a Cachi porque hoy no pude darle mucho desayuno. Después vamos a repetirlo de Carrió porque es una tarde tremenda hoy, ¿eh? ¿Lo viste de Carrió o no? ¿Lo viste vos, Pollo? No, no. Ahora lo vas a ver. ¿Qué nueva brutalidad, hijo? Bueno, ¿me parece que hoy hoy batió récord de esa cosa? Yo creo que con Carrió lo que no la pasen más. No hablemos más de Carrió. ¿No creemos que no pasamos más? No, no. Es una mujer que está... Es noticia, los dos hacemos noticias. No, ¿qué noticia? Esa mujer que hable para 40 personas, 50, y que no vaya ni la prensa. Pero lo que dijo hoy va a ser tapa de todos los días en el mañana. Sí, porque le dan tapa. Pero porque no se puede evitar la noticia tan fuerte, sobre todo viniendo de una sociedad. ¿Qué? No es chiste quien lo dijo, no es que lo dijo cualquiera. Dijo que, gracias a Dios, murió este... De la sota. Es decir que si tuviera de la sota se sabrían otras cosas. Otras cosas peores. Gaby, contame qué está pasando ahora, 6 y 37. A ver, ya vuelvo, disculpad. A ver, Gaby. Bueno, Mauro, ingresamos al hall con la gente misma, siguiendo a la gente y vos fijate la cantidad de personas que están ahora en estos momentos esperando sus servicios. Está informando el cartel que, por supuesto, hay servicios demorados en función de lo que ha ocurrido recientemente aquí. Recordamos, una amenaza de bomba en plena estación Constitución. Y fijate lo que son la cantidad de personas aquí en el hall y lo que son los andenes. Ahí vamos a hacer un paneo hacia la derecha y te vamos a mostrar lo que son los andenes en estos momentos. Ahí tenés el andén 7 y el andén 6 de la estación con la cantidad de gente que está allí tratando de abordar cada uno de los servicios. Algunos dicen están demorados, otros que están en horario. La gente trata de subir al que le corresponde. Estamos en hora pico. Son las 7 menos 20 de la tarde prácticamente y aquí ha estado el servicio por lo menos una hora demorado por una amenaza de bomba. Y hay dos servicios a bosques que están demorados y hay otros como La Plata, Alejandro Korn y Ezeiza que están en andén pero que todavía no han salido. Por eso es la cantidad de gente que estabas observando recién en los andenes. Y aquí en el hall también esperando el servicio que les compete a cada uno. Pulsaco, Cañuelas, Ezeiza, Alejandro Korn, La Plata. En fin, Mauro, realmente una verdadera tarde de caos que por suerte no tiene incidentes graves. Gracias. Déjame ir a Carlos. Adelante, Carlos, de estirón a ver qué está pasando. Dale. Sigue cortada la 9 de julio, Mauro. Hay menos gente. Digamos, la mitad se ha retirado pero quedan todavía muchos. Deben quedar unas, a ver, unas 800 personas frente al Ministerio de Desarrollo Social. Ahora prendieron, estaban por prender un fuego para hacer una olla popular. Pero caos de tránsito en esta zona, Mauro. Dejé atención porque desde Avenida de Machos ya están desviando a los que quieren ir hacia el sur y con una fuerte presencia policial todavía continúa esta manifestación. ¿Qué dos móviles han tocado? ¿Qué situaciones? Bueno, entre esta y la Constitución que ya en el último momento lo adelantamos. Nos quedamos, si querés, con las dos imágenes mientras le pregunto al Pollo, apoyando el paro del 30 para el paro ustedes. El 29 tenemos la Asamblea General donde vamos a seguir. Ojo que se pueden decir algunas cosas importantes. ¿Cómo qué? Vos sabés que el transporte para el primero de... Sí. Me da hasta vergüenza de decirlo. Porque hay mucha gente. Primero de mayo. Estos muchachos no se enteraron que en el 1884 ya a partir de ahí empezó a ser el día feriado. Pero bueno, es muy probable que nosotros llamemos a no parar ese día y acompañemos el 30. Está diciendo el Pollo que el día primero... Pero pará porque eso lo van a decidir los compañeros. No, está diciendo que están pensando en llamar a no parar el primero. Porque la verdad nos parece una burla. Todas las veces. Nos parece una burla. En realidad lo que estamos sufriendo en el movimiento obrero es una burla porque la verdad que los ataques que estamos sufriendo son muy violentos. Hay muchos dirigentes gremianes que la verdad están jugando un papel de traidores de una forma que van a quedar en la historia como esa página negra que tenemos que sufrir los laburantes porque los 100.000 compañeros quedaron en la calle este año. Y la verdad que honestamente yo por ejemplo hoy me reuní con Pablo Moyano y estuvimos charlando un poco a ver cómo iba a ser la jornada. Yo le digo pero escúchame no podemos salir todos juntos. Sería lo lógico salir todos juntos. Hay algunos que por carpetazo y otros por billetera la verdad no... Estás fuerte hoy, Polo. Estás fuerte. Estás picante, picante. ¿Sabés cuál es el problema? Yo tengo 2.500 compañeros despedidos ferroviarios. ¿Sabés cuánto tenemos el Sarmiento? Sin causa ninguna. ¿No te llama la atención? Sí. No. Es eso la discusión. Yo lo que plantea Estela todos los compañeros plantean hay que unirse. Yo digo guarda, ojo. Sí, unámonos todos los que tuvimos dignidad durante estos 4 años. Porque la verdad que hay algunos que fueron cómplices y la verdad que si Macri llegó hasta acá fue por la complicidad de muchos vigentes políticos gremiales que han sido cómplices. Dujovne lo dijo más claramente que él imposible. No nos imaginamos poder haber hecho este ajuste. Y la verdad que lo peor de todo esto es que lo peor no lo hemos visto. Porque lo peor es lo que viene cuando se vayan estos tipos y te dejen una deuda que va a rozar en los 600.000 millones de dólares una cosa impagable donde el Fondo Monetario Internacional vas a tener que tener dos alternativas o romper con ello dejar de pagar la deuda externa o sentarte y decir bueno, ¿cómo negociamos? Y el Fondo te va a imponer cosas que nos dejan un futuro que la verdad va a ser bastante complicado. Entre que hablamos de esto el Cachi está mirando a ver cómo se mete en este tema porque tenés elecciones muy importantes el domingo en Santa Fe que definen un montón de cosas ya que hablamos de la Sotac pobrecito Córdoba y qué sé yo Yo comparto la posición de Estela yo creo que creo que lo comparte la gran mayoría de los santafesinos es necesario construir una amplia mayoría que convoque sobre todo para poder superar este gobierno que ha embromado de manera especial el trabajo el poder adquisitivo de la gente y a la provincia de Santa Fe la ha jodido de manera particular ¿no? aumentando las retenciones cuando dijo que le iba a bajar eliminando el fondo Sojero que era una forma de devolverle a los gobiernos provinciales y municipales mucho de lo que las provincias aportan al sostenimiento del gobierno nacional eliminando el subsidio al transporte que hace que por ejemplo un vecino de Rosario pague 23 pesos el boleto no pagando la deuda que tiene el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe 100 mil millones de pesos y que está dejando una situación y una crisis económica y social en la provincia desbastadora desbastadora 90% menos de producción de maquinaria agrícola 35% menos de producción de acoplados y semirremolques 35% menos de la industria automotriz y autopartista un 15% de desocupación en la ciudad de Rosario y un 30% en jóvenes de 18 a 30 años por eso yo decía De La Sota De La Sota fue un gran dirigente que en situaciones de crisis desde un gobierno provincial tuvo políticas activas y la verdad es que en la provincia de Santa Fe estamos dando un ejemplo estamos dando un ejemplo de un justicialismo unido porque ha aprendido que las divisiones y las peleas nos han hecho mucho daño y hay que construir un espacio amplio y democrático donde no haya visiones uniformes y que permitan efectivamente construir esa amplia mayoría y la provincia de Santa Fe yo te lo puedo anticipar vamos a ganar vamos a ganar y seguramente va a ser un enorme ejemplo para el país para construir esa gran mayoría es que van a darle un beso a Candelaria de las otras compañeras nuestras de trabajo me imagino como han recibido esta bomba que le tira Carrió en cualquier contexto que sea voy otra vez yo quiero aclarar algo porque yo opino y ustedes son políticos o gremiales y tienen toda una preparación magnífica de años vos también yo no yo soy una maestrita y una abuela de Plaza de Mayo que estoy como ciudadana pensando y escuchando y aprendiendo todos los días y conociendo y saco mis propias conclusiones porque yo hablo de unidad la unidad no es el rejunte la unidad es ver la posibilidad de algo sano consensuado aunque bueno sean de diferentes corrientes políticas pero que tengan claro porque el que se cambió de partido político y no traicionó se cambió pero el que se vendió a mí me da mucha pena por ejemplo el partido radical que ha quedado ahí deshecho porque se ha hecho una mezcolanza que los pocos que uno ve y escucha y que hablan bien nos consuelan un poco porque era un partido respetado en su tiempo y fue de los primeros pero yo creo que hay que trabajar eso el que es sano el que es sano que venga lo que pasa es que yo creo que nosotros lo que equivocamos es nosotros ponemos el carro delante del caballo porque discutimos de candidaturas y en realidad nosotros lo que tenemos que discutir es que clase de país queremos porque cuando vos haces esa discusión es mucho más fácil la discusión porque queda claro de que lado estás si estás del lado de unos o estás del lado del otro el otro día estaba en así en la reunión del cuerpo de delegado mi cuerpo de delegado es hay de todas las corrientes y bueno discutían por candidaturas cuando fuimos a la discusión concreta bueno a ver en un país que hacemos con el tema de la deuda externa la pagamos no la pagamos la investigamos hay una medida de criterio acá no hay que pagar hay que investigar bueno que hacemos por ejemplo se fueron 30 mil millones de dólares afuera que hacemos nacionalizamos la banca y el comercio exterior entonces vos cuando vas a las discusiones bien abajo no hay grietas y no hay tantas divisiones no es cuando se pelean arriba por eso yo siempre aconsejo en mi gremio que es donde yo actúo muchachos no discutamos discutamos cuál es la salida por ejemplo yo quiero una junta nacional de granos yo quiero la nacionalización de la banca y el comercio exterior yo quiero discutir el tema de gastar yo quiero esto cuando vos haces las discusiones de fondo porque ahí las discusiones son de clase un segundito dejame poner los dos móviles al aire ahora cerramos ya quedan 13 minutos dejame cortito los dos móviles y también los de carrión no quiero pelearme con usted la queramos pero tengo que poner esto periodísticamente primero Gabi y después Carlito dale Gabi cerramos el tema de el aspecto de este ferroviario como se llame ya me imagino que termina bien ya terminó eso o no si perfecto la amenaza de bomba o la sensación incómoda de la amenaza de bomba y la angustia ya terminó Mauro le pudimos preguntar a la pasada estamos esperando una palabra oficial de algún responsable del operativo pero a la pasada le preguntamos a efectivos de la policía federal que estaban aquí adentro cuando ingresamos si habían encontrado algo si había algo sospechoso no me dijeron directamente que no había nada que habían requisado todo el lugar y que no había nada pero es una palabra extraoficial estamos esperando justamente la palabra de algún responsable respecto de los servicios Mauro están saliendo por supuesto no con normalidad hay demoras la gente tiene mucha paciencia todavía como verás un mundo de gente en el retorno a casa después de un día caótico aquí en constitución por una amenaza de bomba muy amable Gaby gracias cerrá camitos ahí que está pasando a ver en la protesta en la movilización social ahora 9 de julio frente al ministerio de desarrollo social siguen los manifestantes cortando el carril que va hacia la zona sur Mauro y la policía tienen la orden de si no levantan el corte van a ser desalojados así que todavía falta una una respuesta desde el ministerio para ver si los van a atender mañana y levantar el corte pero la policía está lista para desalojar a esta gente bueno gracias chicos estos móviles siguen en un rato más con Feynman con Mahur y con toda la niña del canal y seguirán contándole lo que pasa vamos a prestar atención ahora un poquito más tranquilos un minuto más que no se enoje nadie el tema de que arriba a ver si está un poquito más claro ¿alguien sabe en qué contexto dónde lo dijo chicos en qué contexto lo dijo por qué lo dijo lo dijo en un acto de campaña en Cruz del Eje en Córdoba acompañada por Mario Negri que es el candidato a gobernador por parte de Cambiamos en Córdoba ya no sí Negri estaba con ella porque no se ve ahí la imagen no hay otras fotos del encuentro donde sí se lo ve a Mario Negri un acto de campaña más en Córdoba se elige gobernador dentro de poco más de un mes Negri tiene una campaña complicada porque tiene que enfrentar no solamente al actual gobernador Juan Eschiaretti que es el principal favorito sino también a Ramón Mestre el intendente de la capital con quien eran compañeros hasta hace poco y luego se produjo el sisma que relatamos causó convocion o no hay polémica alrededor de esto o no sí claro por supuesto en las redes sociales no 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 ahí es donde lo dijo en las redes sociales no importa réplicas de parte de otros dirigentes los que estaban con ella se quedaron aislados no los que estaban con ella esto fue en el medio de un discurso que ella luego continuó y concluyó nadie le dijo nada no en la época Alfonsín Alfonsín se paraba y le replicaba como presidente a cualquiera un sacerdote a la rural decía esto no se dice esto no se hace qué cambió tanto el don de gente es esto y nadie te dice nada vos decís menos mal que murió fulano qué suerte por el contrabandista y todos se quedan callados mirando como se injuria cualquiera no hay un político que diga perdóneme no me corresponde pero usted no tiene derecho a decir esto señora no tiene derecho esto es la política se acuerdan de Alfonsín cuando discutió en el púlpito no me acuerdo con quien era y le dijo usted no puede decir esto volvió puedo hablar si es el presidente hablo usted en la rural le dijo ustedes son locos gorilas de todo no sé quién tiene razón lo que no podés permitir que cualquiera te vapule y que te humille de cualquier manera mirá lo que dijo vamos a ver si le prestamos atención a lo que dijo y que yo sea la denunciadora mirá gracias a Dios murió de la sorpresa porque ahí si sabía lo que era una denunciadora gracias a Dios murió de la sorpresa no pensé que seguía que era un poquito más largo es lo mismo que repite pero no tiene buena cara Mauro fijate inclusive no quiero ser psicólogo ni nada por el estilo pero Carlos dice frases sueltas que no se concatenan unas con otras después tiene un cierre título y copete no da título título dice frases inconexas no no pero dé un párrafo dale Nico contame todo fíjate que no explica casi nada dale Nico no a ver es que es esto como dice Lucio no hay un hilo después habló de algo de la droga habló antes habló después habló de Macri defendió el voto a Macri el voto a Negri pero acá en esta parte ella básicamente lo que pareciera querer decir es que si ella no hubiera denunciado ella podría sería millonaria eso dice que su silencio podría haberle valido que no se entiende porque al no conocer la información ella presume cosas que uno no sabe no es así tenés que saber todo para entender lo que dice y además Mauro perdón si tenía una información certera sobre la Sota que hubiera presentado una denuncia cuando estaba vivo digo ir ahora a decir que gracias no existe pero encambiemos en común que denuncia cuando se muere alguien también Macri hizo lo mismo con el padre es intrigante esta mujer lo que larga son cosas que nunca se saben no se saben a quien van dirigidas si es una amenaza o si es una verdad denuncia cosas que nunca nunca llegan a un juicio porque no existen elementos o sea que es una mujer intrigante pero por qué querés ofender a una persona que murió bueno porque algo debe tener y por favor no le den prensa más no la muestran en un contexto donde claramente Schiaretti está ganando las elecciones al gobernador con un margen muy amplio pero cerra parece que eso explica mucho si pero no nos olvidemos también que de la Sota fue uno de los grandes artífices del triunfo de Mauricio Macri en el balotaje en 2015 y si vuelve a llegar a un balotaje Macri va a necesitar de ese votante para imponerse a cualquiera sea el candidato con el que se enfrenta yo supongo que lo va a reaccionar Carrió está atacando a un votante más allá de lo terrible de la frase y que para la familia de la Sota es una falta de respeto enorme está atacando un votante que el propio Cambiemos necesita si quiere mantener el poder cuatro años más en el país lleno de mensajes sobre este tema muchachos no se puede hacer nada ya lo dijo lo dijo todos le ponen calificativos que crees que hagamos le voy a pedirle disculpas a todo el mundo listo cobremos rápidamente con paleta 30 segundos y voy cerrando con cada uno de los ilustres visitantes que tiene hoy la tarde vamos aún no pudo cobrar su deuda morosos incobrables tiene la solución cobranzas personalizadas en todo el país honorarios a cargo del deudor correo privado al deudor y sus vecinos no se preocupe más a partir de este momento el preocupado será el deudor llámenos 0800 345 3450 anotó 0800 345 3450 este era muchas gracias por venir ha sido una tarde muy violenta mil disculpas no al contrario gracias por invitarme y si yo quiero dejar un mensaje es el siguiente al pueblo a todos no bajemos los brazos no nos brindamos a nada y sin violencia organicémonos para que exista un cambio en nuestro país que nos lleve a ser el país que soñaron nuestros hijos los 30 mil muy amable cerrada yo decir mi lustre al lado de Estela me da un poco de vergüenza porque la compañía tiene una trayectoria que nosotros no tenemos pero yo creo que es decir que tenemos que discutir seriamente tenemos que discutir qué proyecto del país tenemos que separar la tropa porque con los cómplices yo particularmente no voy a ningún lado y se viene en tiempos muy complicados y es muy importante que el 30 todo el movimiento obrero salga a la calle a expresar su malestar para que para que el gobierno cambie su plan económico porque a ver yo entiendo que muchos compañeros apuestan a las elecciones pero falta mucho todavía y cada cada día que pasa son compañeros que nos quedan en la calle que después no se reinsertan en el movimiento obrero gracias por eso muy amable cerrada Cachi bueno la verdad que es muy difícil defender al gobierno nacional y se buscan los desabruptos para tratar de desviar la situación real que hoy vive la Argentina y en la provincia de Santa Fe esa situación es de crisis económica y social y coincido con el pollo que hay parentescos hay un gobierno provincial en Santa Fe que ha tenido una enorme relación con el gobierno nacional de hecho José Corral fue candidato a intendente del candidato actual es el candidato de cambio para la gente José Corral actual candidato a gobernador del radicalismo fue candidato a intendente de Bonfatti y en este contexto de verdad que yo creo que unidos podemos que unidos podemos conseguir que efectivamente la Argentina recupere el rumbo del crecimiento con justicia social y en la provincia de Santa Fe lo vamos a demostrar que el justicialismo puede construir un proyecto de provincia económicamente próspera pero a la vez socialmente justa y políticamente federal gracias por venir muy amable gracias a vos y en un segundo a Facebook a Facebook